Cómo subir de arena en Clash Royale es una pregunta que me hacen muchos de ustedes a diario sinceramente y acá les va una pequeña guía, voy a hacer videos durante este año de este estilo para poder ayudarlos a todos en general hoy no va a ser un video de cuál es el mejor mazo, no, hoy vamos a ver de cómo subir en ligas especialmente a partir de arena 15 y si, también esto es un consejo que puedan agarrar toda la gente que está por arenas más bajas pero como siempre les recomiendo ver los videos de mazos y consejos para arena 14, 10, 11, 9, 4 que ya está acá en el canal vamos con arena 15 que obviamente voy a estar trayendo los mazos próximamente pero tener en cuenta que estos consejos van a darle para todo, para todas las arenas acá arriba obviamente con el tiempo voy a estar trayendo consejos más avanzados tengamos en cuenta lo primero, la arena 15, vamos con esto aquí ¿qué tenemos en arena 15? tenemos diferentes cosas como por ejemplo ahora tenemos las ligas que es algo totalmente nuevo y que nos puede ayudar un montón acá en las ligas podemos encontrar diferentes recompensas mediante vayamos subiendo pero no tiene que ser la prioridad, un error que cometen muchos es de tratar de subir en liga como locos tenemos en cuenta que hay un límite de nivel por liga y por lo general vas a necesitar mucho nivel para subir y también practicar bastante pero si puedes aprovechar las primeras cuatro ligas para poder ir recolectando las diferentes recompensas y así pudiendo mejorar mes a mes más lo que sería tu cuenta de Clash Royale para ello es importantísimo que tengamos en cuenta la parte de practicar y al practicar también vamos a conseguir fichas de temporada con lo cual vamos a poder comprar diferentes objetos en la tienda de temporada que van a ser súper útiles, la verdad increíbles, van de maravilla ahora tenemos en cuenta lo primero, partida clásica uno contra uno porque yo digo que hay que practicar acá, porque acá no pierdes copas ni nada y además siempre vas a estar ganando límites diarios de fichas de temporada tener en cuenta que acá siempre vas a ganar algo y vas a ganar mucha experiencia sabiendo jugar los diferentes mazos que uses contra diferentes mazos y diferentes tipos de jugadores ahora, qué hacer con eso y cómo armar algo perfecto para poder subir de arena acá vamos con lo más importante, el mazo mucha gente hace este tipo de cosas, agarra aquí y si arma, no sé vamos al editor de mazos, vamos a eliminar esto rápidamente y acá cuando se hace en su mazo inventan cualquier cosa, no sé miren este mazo, la verdad creo que pudiera ser mejor aquí bueno, este no está tan mal digamos, pero aquí yo estoy poniendo mazos al azar para que vean que la gente se arma cosas muy random y muy al azar y no tienen una base, lo normal de una base de un mazo puede ser tranquilamente un mazo como, vamos a ver, poner un mazo más digamos normal este es un mazo digamos base, que tenemos acá, tenemos una peca que pega duro y a una sola unidad tenemos acá una bandida que es una unidad un poco más rápida igual a la peca una unidad de área de aire y una unidad que pega también aéreo pero más de individual luego tenemos la monta carnera que es la wind condition y dos hechizos junto con la alternativa o el comodín como yo le llamo, que puedes colocar un tercer hechizo, alguna unidad extra, una estructura, etc normalmente esa es la básica del mazo eso sí, yo voy a estar trayendo una guía de cómo crear mazos seguramente si ya está lista se las pongo por acá igualmente he hecho varias durante los años acá hay otros mazos que por ejemplo, no sé, vamos a ver un mazo por aquí que mira, el lockbait es un muy buen ejemplo mira, aquí tenemos una unidad que sirve como tanque la wind condition, el hechizo fuerte, el hechizo débil, una unidad que ataca aéreo esta unidad que tiene las dos ataques individual, tanto terrestre como aéreo y acá una torre infierno para defender como estructura y el espíritu de hielo que pudiera ser como la especie, digamos, de en vez de daño aéreo en masa ayuda un poquito, es más como un comodín también el espíritu de hielo son vasos que tienen una base y es muy importante saberlos usar y haberlos practicado, no es que, ah, toma este mazo y ya vas a ganar todas las partidas no muchachos, eso no pasa, no pasa para nada entonces, ahora, tengamos en cuenta otra cosa el nivel de las cartas, como ven, yo estoy en arena 15 y tengo estas cartas a nivel 10 lo que yo recomiendo como mínimo es nivel 9 lo recomendable 10 y 11 y así va subiendo una cada vez por arena ya en arena 16, mínimo 10 lo recomendado 11 y 12 y así va subiendo hasta llegar a las arenas que están más arriba ya cuando estamos ya por ahí por arena 17, 18 cambia un poco el parámetro porque ya vas a conseguir gente con cartas al 14 y capaz algún que otro al 15 ahora, muy importante ¿cómo subirlas? ¿cómo subirlas de nivel? miren como yo lo hago voy subiendo las juntas para poder usar diferentes mazos y diferentes variantes según el meta eso es muy importante porque recordemos que hay cambios de balance cada cierto tiempo en class real exactamente cada dos meses y entonces va cambiando el meta y alguna carta se pone más fuerte que otra y ya con esto entendido y en base porque hay mucha gente que agarra y mejora yo que sé, el chispita del 14 pero tiene su, no sé, duende gigante al 8 ahí la verdad vas a notar una diferencia y el rival lo más posible es que te gane fácilmente vamos acá para que vean con este mazo que me gusta mucho a mí, a mí la verdad me gusta mucho usarlo entonces vamos acá vamos con chispitas este, vamos a ver a mí me gusta empezar así con chispitas pero lo ideal para ustedes es que tengan un poco más de paciencia porque siempre es muy recomendable esperar a que el rival ataque voy a poner esta furia aquí simplemente para bueno, iba a ser otra cosa pero no salió vamos a tener que usar el mago eléctrico la idea es tener esa paciencia para esperar que el rival nos ataque y nosotros poder defenderle y hacer contraataques ahorita class royal desde hace ya mucho tiempo se premia mucho a la gente que espera a la que tiene paciencia a la que espera que venga el rival si el rival te ataca tú la verdad lo más seguro es que le vas a poder defender bastante fácil y atacar bastante rápido siempre sabiendo obviamente qué cartas usar y para qué que por ejemplo utilizo muy bien ese mega esbirro para darle el B de dragón absorbe un poquito del daño del lado derecho es verdad pero tranquilo sin mucho problema me puedo poner acá a defenderle como loco pero no es la idea mira acá yo sinceramente voy a tener que absorber daño y acá es lo que le digo un poco el contraataque él se ha gastado muchas cartas ahorita realizando ataques miren como yo agarro tranquilamente con esto ya relajado pude atacar y él no tiene mucho elixir tampoco para defender ni demasiadas unidades y acá le hago un montón de daño acá con este zap ya con eso resolvimos bastante bien y estoy bastante tranquilo ganando una partida tranquilo eso sí el rival este casualmente no tiene demasiadas cartas a un nivel extravagante nivel 12 tiene un mazo como ven bastante X vamos a decirlo y que o sea es raro tiene unos puercos B de dragón zapis es bastante extraño el mazo no lo voy a negar ok tiene bueno eso sí es nuevo dragón infernal ok yo me lo llevo acá de paseo cuando no tienen cartas aéreas para defenderlo pueden hacer este tipo de cosas y la verdad ayuda un montón yo con esto defendí bastante bien no voy a hacer nada del otro mundo eso me está haciendo mucho daño por el nivel de sus cartas obviamente no tenemos un zap aquí dispara muy bien perfecto extremadamente y acá armamos lo que yo les digo un contraataque miren como estamos armando su contraataque bastante bien metemos una furia aquí perfecto bien y chiquita pegó pegó extremadamente bien sinceramente eso hace mucho daño le metemos un zapar que no nos mate nuestros chispitas e hicimos un daño perfecto igual miren ahí que me equivoqué un poco y el mago eléctrico se fue adelante por lo cual él me pudo eliminar el mago eléctrico rápidamente y hacer mucho daño esto es con un mazo que muchos dirán no juan pero tiene chispitas el chispitas es muy fácil no sé qué tal ok vamos a probar con algo que pasó tengo a menor nivel un mortero bait que a mí me gusta mucho que acá voy a hacer un cambio aquí me gustaría un poco más por donde estamos usar unos de virro de 3 para ciclar un poco más rápido y ver qué tal vamos ahí igual todo está al mismo nivel vamos con tranquilidad además aquí hay mucho mago de fuego y ese tipo de cosas venimos con pandilla tranquilamente este relajado mira ves lo que dije el mago de fuego o sea yo estoy aquí llevando un poquito lo que no debería llevar pero para demostrarles un poco tienen que la diferencia carta nivel 8 contra una carta nivel 12 se nota así nota y bastante vamos a ver cómo podemos solucionarlo la idea es que vean yo estoy esperando el rival lo espero aquí le obligo a sacar alguna que otra carta él se ha sumado de fuego vamos a poner esto ya delante ok bueno la voy a pasar feo este donde es con lanza bien perfecto vamos a ver ok raro ese recolector yo pongo el mortero ahí adelante para pegarle el recolector la bola de fuego me la tengo que guardar le podré no no le puedo pegar pero voy a hacer esto perfecto y y la verdad la verdad este no me veo muy bien acá sinceramente voy a serles muy sinceros ok voy con esto aquí y esto acá para poder defender de la mejor manera un poco obvio lo que le iba a hacer así que por eso lo puse así este complicado uy bruja voy a poner un mortero para poder defender hay que ir con mucha calma muchísima eso me va a pegar igual ok porque no gasto bola de fuego por su mago de fuego exactamente por eso siempre hay que tener pendiente que tiene el rival muy importante bien ahí excelente miren como los duendes le pegan bien ok va a tener que gastar algunas cosas esto acá está complicada está complicada la cosa ok una bola de fuego aquí bien creo que se defendió bastante bien sin mucho drama esto aquí así bien bien de momento miren que yo estoy con calma muchachos aún con todo lo que tiene el rival yo voy con mucha calma y lo importante también es de tener un mazo digamos decente si él tuviera un mazo por ejemplo pues algún hechizo más fuerte estoy muy seguro que me fastidiaría bastante el rival mira aquí estamos con eso voy con esto acá esto que así hacemos daño perfecto ah ok tiene espejo a veces me sorprende muchísimo la verdad las cosas que saca la gente no voy a mentirles uy acá si una bola de fuego es una mala bola de fuego no le da a todos uy ok esa sí es una muy mala bola de fuego y una muy mala noticia para nosotros ok vean errores ese error me puede costar muy caro porque su mago de fuego está muy 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 solo así que voy a hacer una bola de fuego aquí muy bien perfecto hermoso mira ves pongo esto acá ok voy con esto que así esto acá esto vean como es error uy que buena bola de fuego uy eso me va a hacer mucho daño ok uy ok bien vamos a hacer daño hermoso esto que así la estoy sufriendo no lo voy a negar estoy sufriendo un montón ok minero ok perfecto voy con esto acá eh voy con esto aquí hay que hay que ciclar muy importante ciclar uy dios esto acá esto aquí uy dios mío se ganó in extremis y esto es para que vean que pueden ganar pero con paciencia y sabiendo jugar los mazos me tocó alguien con cartas con tres niveles o más sobre las mías y se pudo ganar costó sí la verdad sí costó pero ¿por qué? porque tenía un buen mazo lo he practicado lo usé usar un montón e iba con paciencia esa es la clave para estas harinas y para más arriba también obviamente más arriba hay que usar protips saber ciclado etcétera acá también pero capaz en menor medida estas son mis recomendaciones muchachos mis consejos y acá les voy a estar dejando un vídeo con más consejos para Clash Royale espero que lo disfruten y si tienes alguna duda me lo puedes dejar en los comentarios sin más nos vemos que tengas un excelente día y por cierto suscríbete y activa la campanita